Saludos, ¿cómo está Rosario? ¿Cómo está René? Buenas, hola, ¿qué tal Rosario? René, ¿cómo está Pedro? Bienvenidos. Gracias, gracias. Bienvenido a la finca de todos. Pues mira, hoy estamos, ¿verdad?, para ver si nos permiten desarrollar un video sobre la guía de huertos comunitarios que hemos desarrollado en el Servicio de Extensión Agrícola. El agrónomo aquí, Luis Genaro Sierra, me invitó en el día de hoy para ver, ¿verdad?, si ustedes nos podían recibir y hacer este trabajo. Pues encantadísimo de recibirlos en este proyecto comunitario que empezó, estamos en la calle Galileo de Jardines Metropolitanos en el municipio de San Juan. Este proyecto empezó después que limpiaron este solar que había estado perdido por 30 años, decidimos los vecinos reunirnos para cultivar la tierra, disfrutarla y tener los frutos y mantenerla limpia. Y no hemos funcionado, estamos desde septiembre aquí. Así que pueden usar nuestra finca de todos y de ustedes y de todo el mundo. Muy bien. Pues bien, bueno, pues gracias. Seguimos entonces adelante. Gracias, bien. Buen día. Gracias, gracias. Los huertos comunitarios sirven para beneficiar a la comunidad en términos ambientales, urbanos, económicos y sociales. Y es porque el huerto comunitario viene a llenar muchas de las necesidades que tiene la comunidad. ¿Qué debe hacer una comunidad para comenzar un huerto comunitario? Pues mira, precisamente es hacer un estudio y trabajar en conocer esas necesidades. Y para conocer esas necesidades, tú necesitas un liderazgo comunitario que trabaje con ellos. Se han identificado cuatro áreas bien importantes, que es el liderazgo administrativo, el liderazgo estratégico, el liderazgo didáctico y el liderazgo comunitario. Y esas cuatro áreas son las que le dan a ese líder esas destrezas necesarias para poder desarrollar un proyecto como este. Una comunidad debe tener un líder, por lo menos, o escoger a una persona que los dirija en el proceso. Sí, porque lo que sucede es que como el huerto va más allá de la producción de alimentos, es un trabajo intenso, fuerte, pues las otras necesidades que surgen es las que vienen a ayudar. Esas otras necesidades, cuando examinamos la literatura, se denominan como tipologías de huertos comunitarios. Cuando vemos este proyecto, que ustedes ven aquí, lo primero que a mí me viene a la mente es la tipología de huertos de bolsillo. Eso es un área que se rescata porque solía haber ahí algún tipo de abandono, había criminalidad, un espacio baldío. Y eso prácticamente es lo que aquí primero me llama la atención. También está el huerto recreativo. Ellos le dan aquí diferentes usos, ¿verdad? Uno podría pensar que ellos vienen aquí por el aspecto de producción de alimentos, pero hemos visto y ellos nos han dicho que también es un elemento de recreación. También hay otro tipo de huerto, que es el huerto demostrativo. Ese huerto demostrativo, pues las personas aprenden con lo que ven, aprenden de otros, se enseñan entre ellos y otras personas que vengan. Y así tenemos el huerto terapéutico, el huerto de rehabilitación, el huerto ecológico y tenemos también el huerto empresarial. El huerto empresarial va dedicado más bien a la venta de tanto productos agrícolas como servicios. Productos pueden ser las cosechas, pueden ser también compostas y servicios como talleres y visitas guiadas. Esas necesidades uno ayuda a identificarlas con los líderes comunitarios. Luego entonces uno las categoriza por el tipo de huerto comunitario o los tipos de huertos comunitarios que van a estar representados aquí. Y luego entonces se establece un plan estratégico con una misión, visión y meta donde el Servicio de Extensión Agrícola junto con sus cuatro áreas programáticas es que entonces desarrolla esa estrategia de enseñanza y aprendizaje que desarrolla en la comunidad. Bienvenido. Este espacio que tenemos aquí fue de los primeros espacios que se crearon cuando empezó este proyecto. Porque pues lo vislumbramos como un área además de recreativa, que fuera, que tuviéramos un espacio educativo, un espacio donde nos pudiéramos reunir y tener, pues discutir cómo llevar a cabo el proyecto. Estos espacios pues representan que los proyectos, los huertos comunitarios, además de un espacio para las plantas, es un espacio para la gente, ¿verdad, don Pedro? Tenemos que sentarnos de vez en cuando, tenemos, hay que dialogar, hay que, ¿verdad? Uno tiene que alimentarse y tomar decisiones. Y estos proyectos, ¿verdad? Y tiene que haber una sombra o posiblemente un techo. También tenemos, la guía también trabaja el aspecto sobre lo que es la asistencia, lo que es el inventario de herramientas, ¿verdad, Genaro? Sí, es bien importante los huertos comunitarios que hayan herramientas para poder trabajar, ¿verdad? La parte agrícola, trimel, carretilla, rastrillos, para ir trabajando esa parte, ¿verdad? Y que las personas trabajen con seguridad, que es lo más importante, que trabajen seguro. Y como dice Germán, parte del plan estratégico es poder delinear todo lo que se va a hacer en el huerto y quiénes van a estar trabajando en el huerto de alguna manera. ¿Cuánto tiempo o con cuán frecuencia ese plan estratégico se debe mirar por la comunidad? Sí, excelente pregunta. Se deben de estar visitando tal vez de aquí a cinco o diez años. Pero un plan estratégico bien hecho debe de contemplar todo lo que la comunidad requiera ahora y en el futuro. Y por eso es que ese periodo de elaborar ese plan toma un tiempo porque hay que plasmarlo bien. La gente tiene que conocerlo y una vez eso se conoce, lo que uno hace es que visita el plan y se acuerda de él. Uno no vuelve al plan a cambiarlo. Uno vuelve al plan a revisar uno que esté alineado con lo que ya se decidió. Y entonces ya lo importante aquí son el consenso que hubo y no las personas tomando decisiones que se pueden apartar del plan. En cuanto a la tenencia legal del espacio, ¿qué importante debe ser esa tenencia? Uno de los primeros pasos que deben hacer los organizadores de los huertos comunitarios es adquirir o hablar con el dueño del predio, el cual en la mayoría de los casos que yo he visto accede a hacerlo porque estos predios, como vimos, el huerto de bolsillo es un predio que está abandonado, crea problemas de criminalidad, problemas ambientales y ciertamente no va a tono con lo que es la calidad de vida y la política del buen vecino. Bueno, hermano, yo creo que hemos cubierto gran parte de esa guía curricular de huertos comunitarios. Gracias por recibirnos en este espacio de jardines metropolitanos, de la finca de todos. Gracias a René, gracias a Pedro, gracias a Rosario por recibirnos. Hay que anunciarles dónde pueden conseguir más información sobre la guía. Para mayor información pueden visitar las páginas en la internet en www.uprm.edu-agriculturaurbana. Gracias. Gracias.